¿Esta idea le surgió a usted? ¿Tenía un deseo de hacerlo? ¿O hicieron un estudio de mercado para ver qué era lo mejor que por ahí estaba faltando en Casares, en la zona? ¿Cómo se dio todo esto? Sí, teníamos ganas de hacer otra cosa, ¿no es cierto? Y bueno, el muchacho que nos montó, que es el ingeniero Velastegui, Franco Velastegui, que es un chico del triunfo, que es una aceitera muy grande ahí, en una distillería de aceite hizo, y nos enfocó en esto, que nos abocáramos a esto. Dice que es un chico que anda por todos lados, de China, es un chico que recorre y se dedica a armar plantas. Y él nos aconsejó que nos metiéramos en esto, que es el futuro, que es lo que va a andar. Luis, ¿quién es el que lo está acompañando en este emprendimiento? Bueno, es mi yerno, yo estoy asociado con mi yerno y con mi hijo, Gustavo García y Sebastián Rey. Gustavo es el que está más abocado ahí en la planta, el que le hace funcionar, el que entiende y le gusta eso. Entonces, después hay para la parte, digo, si se necesita algún otro personal, donio, ingeniero, no sé. Bueno, sí, sí, el que está a cargo de todo andar en los campos y le dimos toda la venta y toda la distribución a Ema Tortolini, Emanuel Tortolini. Él abrió una forrajería, forrajería, una agronomía en la Ruta 5. Y él va a ser el distribuidor, él es el que hace seguimiento, que va a los correos, que anda con la hacienda. Es un nutricionista que sabe mucho y le gusta mucho, así que está abocado él a eso. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de la gente? Bien, muy conformes todos, todos los que lo están probando, muy conformes, muy, muy conformes. Eso, sí, sí, gracias a Dios, anda, el producto anda. Ya te digo, es un peleteado que no se rompe, porque en otros casos se hace granza, viste, y se desperdicia mucho. Así que eso es lo que nos pone muy contentos. Y gente que entiende en el tema, dice que, por ejemplo, el animal, con otros alimentos andan los alambrados, las torniquetas, esto no, no le falta nada. O sea, los minerales están. O sea que está bien, bien. Hoy estuvimos recorriendo allí la planta, digo, con lo que, con la maquinaria que está, ¿les permitiría trabajar las 24 horas o hace falta agregar algo más? No, 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 lo que faltaría, pues sí, sería la planta de silo para hacer, para tambo, ¿no es cierto? Para hacer, para trabajar con vaca de tambo. Pero, no, no, ya está para, sí, la caldera es grande, la que tenemos, el PLC es grande, para duplicar todo lo que estamos haciendo, se puede duplicar, automáticamente se puede duplicar. Lo único que hay que meterle es más horas. ¿Y necesitan otro tipo de galpón para poder acopiar? ¿O esa medida que se va haciendo se va saliendo? No, no, con eso va a estar, va a andar bien, va a andar bien, porque tenemos depósitos, donde le llevamos a este chico de Tortorín y todo, así que, no, no, se puede, donde empiece a aparecer más venta, porque recién arrancamos hace un mes, por eso estamos recién empezando a vender. ¿Y la producción hoy, en cuánto está? Mirá, hicimos unas pruebas, hicimos 100 toneladas, pero tiene que andar más o menos, yo calculamos, sí, 2400 toneladas más o menos se puede llegar a hacer, 2000 toneladas fácil por mes. ¿Por mes? Sí. ¿Por mes? Sí, sí, sí. Así es, bueno, todo prácticamente automatizado. Sí, todo automatizado, la planta es todo automatizado, tiene todo, viste que tiene todo el acero inocidable, todo lo más moderno que, es todo moderno, todo lo último, hasta el PLC es lo último, lo último que entró. Y además lo bueno, porque es una salida prácticamente a la ruta que están. ¿Cómo, cómo? Es prácticamente una salida a la ruta en la habitación que están. Sí, sí, estamos en el parque industrial, muy bien, muy cómodos ahí, y donde está Emanuel, que es el que lo vende, está en la ruta, sí, ruta 5. Bien, el nombre de la empresa, que es lo que nos faltaba. Nutri Team, Nutri Team, Nutri Team. ¿Y el porqué del nombre? Mirá, porque arrancamos con la firma nuestra, que es Agrotin, y creo que mi hija fue la que nos puso el nombre, dice, pongan Nutri Team, y bueno, ahí quedó con ese nombre. Y lo aceptaron en Senasa, en todos lados, así que está con ese nombre. Gracias.